Ahí está en el escalón la primera, muy despacito, que no se note. Vámonos, despacito, despacito, despacito. Peína una mijita. Bueno. Bueno, aguantarse ahí. Los dos costeros a tierra por parejo. Un poquito más la delantera. Bueno, vámonos de frente poquito a poco. Bueno, aguantarse ahí. Vámonos para arriba poquito a poco. Vámonos. Bueno, vámonos de frente, despacito, vámonos. Vámonos arriba, vámonos arriba. Vámonos. Vámonos, lobo, vámonos, lobo. Vámonos, reina, no mijita. Un poquito más, reina. Vámonos arriba. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, aguantarse ahí. La derecha delante, la izquierda, tambor.